Este líder de viviendistas del Corregimiento del Centro denuncia que continúan los desalojos en ese territorio ante los reclamos de los predios que ocupan por parte del proyecto Las Irinfantas. Como representante legal de la Asociación de Viviendistas queremos hacer un pronunciamiento a través de este medio acerca de la situación que se viene desarrollando en el Corregimiento del Centro propiciada directamente por la Alcaldía Municipal y Ecopetrol en contra de los habitantes del Corregimiento del Centro con desalojos que se vienen haciendo a familias de este Corregimiento. Dicen los afectados que por haber pagado ya las viviendas que hoy ocupan dejaron de pagar los arriendos al proyecto Las Irinfantas. Esto está ocurriendo en todas las veredas del Corregimiento del Centro. Hay funcionarios de Ecopetrol que se le meten allá a las personas indefensas, incautas, a campesinos, amedrentándolos que venden a las buenas o venden a las malas, que necesitan el predio con escritura inclusive y estos señores se ven inmersos a estar pasando problemas psicológicos, se han enfermado porque la presión psicológica de amedrentamiento que está ejerciendo Ecopetrol en el campo petrolero más exactamente en el Corregimiento del Centro, la verdad que nos deja plasmados de estos funcionarios cómo llegan a las casas de esta manera. Para los próximos días hay previstos otros desalojos especialmente en la vereda Campo 22. ¡Gracias! ¡Gracias!